Tras una aparente persecución, el conductor en estado etílico fue aprendido, puesto que esta persona contaría con antecedentes. El elemento objetivo es el deterioro, la intervención inmediata de este sujeto, así como también los elementos que estaban contenidos anteriormente del motorizado, que lo hacen con probabilidad participar a la comisión de ese delito, como es el tema de deterioros a bienes del Estado. Ha realizado o ha descrito daños en la estructura del motorizado policial, eso ha significado que tenga que ser aprendido, puesto a conocimiento de la fiscalía. Esta circunstancia es un poco de reflexión, reitero, porque no solamente este tipo de casos está reportando la policía, sino también otros escenarios donde están propiciándose lesiones, donde se están propiciando decesos, con un elemento muy importante que en algunos casos la ciudadanía no está contribuyendo, es el consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Gracias por ver el video.